¿No ingresó al estudio en ningún momento ella? No, no le gustó. ¿Le da un poco de vértigo, de ansiedad? No, no sé, no le gusta y no quiere que hable de ella, así que respeto eso. ¿La fuimos a buscar, intentamos hablar con ella? Me dijo, no le gustaba lo mediático. Peor, ¿qué le puedes hacer? Pero que era muchísimo estar ya acá acompañándote. Total, yo creo que varias personas me entienden. ¿Están atravesando un buen momento hoy ustedes? Sí, bien. ¿Cómo manejas lo mediático en torno a ella, que es una persona que justamente no le gusta lo mediático? Es que a mí tampoco me gusta ahora mostrar mi vida íntima, por eso estoy en un perfil muy bajo y muy tranquilo. ¿Dije que la exposición tal vez le juega en contra de ustedes como pareja? No. Se ha hablado, viste que se habló mucho. Se puede, se puede, sutilmente se puede. Vivir bien y no mostrarse tanto, cuidarse. ¿Le tuvieron a tu ex, Farina? Pero ex hace 10 años y me... y yo qué sé, no me importa. ¿Te llamó la atención esto? ¿Te sorprendió? No. ¿Sabes que no? ¿No te sorprendió? Nada no me sorprendió. ¿No es que leíste y dijiste, uy, no te puedo creer, qué sorpresa? No, no. Un momento difícil, contó Kenis también que en su momento recibiste amenazas y todo. Ya, ya pasó y lo solté. No, no te sorprendió. No, no te sorprendió. ¿Qué pasa si mordió? No, no te sorprendió. No, no me sorprendió.